No vamos a permitir que se siga teniendo doble moral. Coalición Canaria y el Partido Popular han votado sí a este pamotreto que quieren hacer en el municipio de Arona de 9.000 camas, 140 campos de fútbol, que van a ser un millón de metros cuadrados de construcción. En definitiva, Nueva Canaria, Bloque Canarista a sumar, en Bruselas va a decir no y en Canarias va a decir no, como ya se ha dicho en el municipio de Arona.